48 horas después de que Marga Proen sea proclamada en el Parlamento como nueva presidenta del Gobierno, el sábado a partir de las 6 y media de la tarde será el turno de Llorenz Galmés en el Consejo Insular de Mallorca. A esa hora dará comienzo la sesión de investidura en la institución insular, donde el Popular ya se ha garantizado la mayoría absoluta tras alcanzar un acuerdo con Vox. No venimos a arrestar ni a destruir el que se ha hecho bien. Nosotros venimos a cambiar y a mejorar sus políticas que han fracasado. Un acuerdo que contempla 185 medidas pactadas entre ambas formaciones y que permitirá a Pedro Bestart acceder a la vicepresidencia segunda del Consejo, controlando así las áreas de medioambiente, medio rural y deportes. Vox, además, contará con un conseller en el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local. Este acuerdo permitirá a Llorenz Galmés contar el sábado con el sí de 18 consellers electos, 13 populares y 5 de Vox, superando así la mayoría absoluta fijada en 17 votos, en una cámara que cuenta con 33 representantes. Galmés tomará el relevo a la socialista Catalina Cladera, quien durante los últimos ocho años había ostentado la presidencia de la institución insular, una cladera que ya ha denunciado que el Consejo de Mallorca no se ha convertido más que en una moneda de cambio entre Partido Popular y Vox para facilitar la investidura de Proenz. Mientras que Llama Alzamora, portavoz insular de Més por Mallorca, ha denunciado que este acuerdo, en palabras textuales, hace a Galmés esclavo de las voluntades de la extrema derecha, sea como fuere, y tras los gobiernos en solitario, pero también en minoría del Partido Popular, tanto en el Gobierno como en el Ayuntamiento de Palma, la realidad es que estos cargos de Vox en el Consejo, junto a la presidencia del Parlamento en la figura de Gabriel Lecén, son las únicas sillas que ocupará esta formación en las principales instituciones del archipiélago tras las elecciones del pasado día 28 de mayo.